Charlotte Mecklenburg School ya está listo para el regreso a clase. Es por ello que se encuentran preparando un evento que se desarrollará mañana sábado 12 de agosto en donde estarán apoyando a todas las familias del Título 1 del CMS. Hoy les traemos todos los detalles. El CMS se prepara para brindar a las familias y niños beneficiarios del Título 1 un programa que ayuda a garantizar que los estudiantes de bajos recursos tengan la oportunidad de obtener una educación de calidad. Estamos emocionados por tener nuestro evento de Back to School Bash que se va a lanzar un año maravilloso. Así que vamos a darles sucesiones de escuelas, recursos gratuitos, vamos a darles sesiones, nuestros departamentos aquí para empoderar a nuestras familias para que puedan tener un año sucesivo. Durante la jornada que se desarrollará desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la tarde las familias podrán disfrutar de food trucks y entretenimientos para todos los niños. Vamos a tener food trucks, games, es un evento divertido para toda la familia. Sí, este evento es para toda la familia, pre-K a través del año senior, traer a todos, vamos a tener un buen momento, va a ser divertido, y estamos esperando a tener divertido mañana de las 10 a.m. a las 2 p.m. en la Renaissance West STEAM Academy. Para este evento están invitados todos los estudiantes que pertenecen al programa del Título 1. Podrás chequear si la escuela de su hijo forma parte del programa ingresando al enlace que dejamos en la descripción. The entire community is welcome. We invite all of our pre-kindergarten through 12th grade CMS Title 1 families to come. We'll have translation services available so that everyone has access, and we're excited for a fun-filled day for the entire family. Todas las familias que existan mañana estarán recibiendo bolsas con útiles escolares, mochilas para sus hijos y además podrán disfrutar de diferentes entretenimientos que el CMS prepara para ustedes. Desde Renaissance West STEAM Academy para Progreso Hispano News, Heysel Petrell. α あ あ あ あ あ あ あ